Bueno, recuerdo las normas básicas, cada participante hablará en su idioma original y se traducirá. Tenemos 10-12 minutos en esta mesa y la última interviniente va a participar a través de Zoom. La mesa tercera, como ya hemos ido avanzando, va a atender a cómo la sociedad civil ha sido muchas veces pionera a la hora de exigir a las instituciones y a la sociedad un cambio de mentalidad y actuación sobre las cuestiones que estamos debatiendo. Tenemos la suerte de que inaugura esta mesa Marta Pérez Ibáñez, que es la actual presidenta del Instituto de Arte Contemporáneo. Es licenciada en Historia del Arte por la Autónoma de Madrid y doctora en Historia y Artes por la Universidad de Granada. La gran especialidad de Marta es el mercado del arte contemporáneo y la gestión artística y cultural. Lleva trabajando en este sector desde hace 30 años y es una referencia internacional, desde que comenzó en la Free Card Reference Library de Nueva York. Es miembro también de International Art Market Studies Association y forma parte de varios grupos de investigación sobre el ecosistema del arte. Desde abril de 2015 es editora para España y Portugal del Art Market Dictionary que la editorial de Gruite Berlín prepara para su próxima publicación y que me parece muy interesante por si hubiera tiempo para hablar de ello. Muy bien, pues Marta comienza. Muchas gracias Charo. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias además por estar aquí en una hora de sobremesa un tanto complicada, pero bueno, aquí estamos todos y aquí estamos todas. Y quiero además aprovechar para dar las gracias al Instituto Fancé de Sevilla y a Marís concretamente por haber organizado estas fantásticas jornadas de las que tanto estamos disfrutando y de las que tanto estamos aprendiendo con discursos además tan completos, tan interesantes y tan ad hoc además. Y yo me incorporo hablando en una mesa que trata sobre las iniciativas asociativas y efectivamente el tema de la desigualdad de género, de la visibilidad de las mujeres es algo que se trata muy de cerca desde todas las asociaciones profesionales que por lo menos tenemos en España y que me consta que también están manejando todas las asociaciones profesionales del resto del mundo. Es un tema que nos preocupa y es un tema por el que luchamos. Hemos tenido antes a Lola, a la presidenta, expresidenta de MAF y desde el IAC igual lo hacemos así. Pero sobre todo lo que nos interesa conocer y en el caso del IAC, que es una asociación profesional que incluye aproximadamente a unas 500 personas, unos 500 profesionales de todos los ámbitos del arte contemporáneo en España, lo que nos interesa conocer son las condiciones en las que trabajan no solo las artistas, que también, sino todas las profesionales de nuestro ámbito. Con lo cual voy a empezar hablando precisamente de ese tema. Yo creo que se ve ya la presentación. Vamos a hablar de mujeres y vamos a hablar de falta de visibilidad y vamos a hablar de un tema que se tocó al final del debate de la anterior mesa, justo antes de comer, que fue la precariedad, la precariedad laboral. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque mejor trabajaremos en pro de la igualdad de género y de la visibilidad de las mujeres si conocemos realmente cuáles son sus condiciones de trabajo. Por eso nos hemos implicado, una serie de profesionales, nos hemos implicado especialmente en conocer primero cuáles eran los antecedentes de esta situación que teníamos que analizar y nos hemos dado cuenta de varias cosas. En primer lugar, nos hemos dado cuenta de que la precariedad laboral es algo que compartimos las mujeres y los hombres y no solamente artistas, como digo, sino todos los profesionales y las profesionales que nos dedicamos a este sector. Algo que compartimos y algo contra lo que luchamos también. Así que es importante de nuevo conocer los datos. Nos hemos dado cuenta además de que el trabajo de las mujeres también en el ámbito de la cultura se considera y se ha considerado durante décadas como uno de esos trabajos más débiles, por así decirlo, en muchos casos poco profesionales, en muchos casos eminentemente vocacionales, que precisamente lo que hacen es profundizar en esa precariedad de las artistas y, como digo, de todas las profesionales. Y, sin embargo, nos hemos dado cuenta también de que existe una generación muy joven de mujeres, de las que también hemos hablado en mesas anteriores, que son esos 70, 75, a veces incluso 80% de mujeres que están poblando las facultades de Bellas Artes, las universidades, donde se forma la siguiente generación de artistas y que son, como digo, mayoritariamente mujeres. Esas mujeres son las que están marcando la pauta de una forma distinta de mirar hacia las condiciones de trabajo profesionales, propiamente profesionales de las artistas y hacia la necesidad de cambiar esas circunstancias. De forma que todo esto nos tiene que empezar a dar una idea de en qué situación estamos para empezar a analizar, a profundizar más en esa situación de las artistas. Tenemos fuentes, tenemos fuentes de las que también hemos hablado anteriormente, fuentes de las que podemos tirar y en las que podemos fijarnos, porque nos han hablado mucho de la falta de visibilidad, de la precariedad, de la falta de reconocimiento de las artistas desde tiempo inmemorial y de la lucha que desde los años 70 mujeres como Linda Nochlin, por ejemplo, o mujeres como Griselda Parker o Pollock han estado luchando muchísimo. Y tenemos, además, datos como los informes de MAF, de la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales, de los que también hemos hablado anteriormente. Tenemos también una importante figura actual que es el activismo, el activismo desde las artistas y desde muchos ámbitos de la sociedad, el activismo que nos lleva al debate y una de esas herramientas la tenemos nosotros en nuestras manos ahora, hoy, precisamente con estas jornadas, demostrando esa implicación, ese compromiso y ese, como digo, activismo que nos tiene que empujar a cambiar las cosas. Con todos estos mimbres tenemos que realizar, tenemos que componer ese cesto de la lucha por la visibilidad de las mujeres. Y a partir de ahora es cuando nos encontraremos, además, con datos muy llamativos que nos ayudan a entender esta situación precaria, esta situación extraña en la que están las artistas. En los últimos años se han realizado varios estudios. En el año 2017 se publicó el primer estudio en profundidad sobre la actividad artística de los y las artistas en España, la actividad económica, perdón, de los y las artistas en España. Se publicó en el año 2017 y contribuyó, además, a la redacción del Estatuto del Artista, que al año siguiente, en el año 2018, fue aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Y de ese estudio se segmentó a las mujeres, segmentamos a las mujeres. Es un estudio en el que participamos Isidro López Aparicio, de la Universidad de Granada y yo misma. Y a partir de ahí segmentamos a las mujeres. ¿Para qué? Para conocer la situación de las mujeres, de las artistas en nuestro país y, sobre todo, para compararla, comparar esa situación con el común de los y las artistas y con los artistas. Se publicaron varios papers, varios trabajos de investigación que profundizaban en esa segmentación. Y todo eso se unió, además, a otros trabajos que se estaban realizando casi simultáneamente. En el año 2020 se publicó un informe muy interesante desde el Ministerio de Cultura que abundaba en esos ámbitos en los que nuestra ley de igualdad no se estaba cumpliendo. Ojo, que desde el Ministerio de Cultura se haga un análisis sobre todos los huecos, todos los puntos negros que quedaban en la aplicación, en la correcta aplicación de la ley de igualdad en el ámbito del Ministerio de Cultura es algo muy interesante y es algo muy llamativo, además. Y eso también nos proporcionó datos para conocer esa precariedad y esa situación extraña en la que trabajan las artistas en nuestro país. Y, además, el año pasado hemos publicado, he tenido la suerte enorme de trabajar con dos grandes historiadoras del arte que han colaborado con este trabajo de análisis de la desigualdad de género. Una de ellas está con nosotros, que es Semiramis González, que está con nosotros, y otra es Carolina Rodovalio, con las que hemos desarrollado, hemos publicado este último informe sobre la desigualdad de género en el sistema del arte en España. Con eso y con todo este análisis, como digo, largo, pormenorizado y minucioso que hemos desarrollado desde el año 17, conocemos algunos de los datos más llamativos sobre la situación en la que trabajan las artistas, las condiciones de trabajo. Nos podemos encontrar, en primer lugar, que están muy equiparados los dos sexos. Si bien, también nos encontramos que hay una proporción muy desigual en cuanto al rango de edad. Como digo, el grupo de artistas más jóvenes es fundamentalmente femenino, es decir, son muchas más las mujeres jóvenes que están saliendo de las facultades de Bellas Artes, mientras que, a medida que avanzamos en edad, nos encontramos con que cada vez hay menos mujeres. Y cuando llegamos a grupos de edad de 60, 70 años y más, la proporción de mujeres es mínima respecto de los hombres. Ahí nos encontramos, en muchos casos, este efecto del opting out de la mujer que, en un cierto momento de su carrera, se da cuenta de que no va a conseguir llegar a nada con la actividad artística y directamente lo deja y lo abandona. Eso pasa bastante. Ha pasado bastante. También nos encontramos que, a nivel formación artística, las mujeres fundamentalmente acceden a la formación superior de forma mayoritaria respecto de los hombres. Volvemos otra vez a lo que comentábamos antes. Los profesores de Bellas Artes estamos acostumbrados a tener, a veces, un 80 o un 85 por ciento de mujeres en nuestras clases de Bellas Artes y de Historia del Arte, con lo cual, tanto artistas como historiadores son fundamentalmente mujeres. También nos encontramos, por ejemplo, que las personas, las artistas que más acceden a residencias en el extranjero, por ejemplo, son más mayoritariamente mujeres, también muy llamativo. Que, sin embargo, en cuanto a la participación en asociaciones profesionales, y volvemos al tema del asociacionismo, hay menos mujeres que confíen en las asociaciones profesionales, que no es el caso de MAF, puesto que todas somos mujeres en el ámbito de MAF. Y hay muchas otras asociaciones, como el IAC, por ejemplo, donde también es prácticamente un 50 por ciento. Pero, en general, por ejemplo, en las asociaciones de artistas en España hay más hombres que mujeres. Y no solamente en las asociaciones, sino también en las empresas o en las instituciones, en las entidades de gestión de derechos. Las mujeres no confían y, por lo tanto, no acceden a este tipo de entidades. También es un dato llamativo. Los ingresos de las artistas respecto de los ingresos de los artistas son también claramente inferiores. Las mujeres tienen bastantes más dificultades para salir adelante, para sobrevivir de la actividad artística. Cuando miramos la situación fiscal, por ejemplo, nos encontramos con que las mujeres también son mayoritariamente desempleadas. Las mujeres es más difícil que puedan vivir del arte, con lo cual encontraremos más desempleadas y encontraremos menos autónomas. Y cuando hablamos del autónomo, de la figura del autónomo, que es, por supuesto, mayoritaria en cuanto a situación fiscal profesional habitual de los artistas, nos encontramos también que, a la hora de cotizar a la Seguridad Social como trabajador autónomo, las mujeres también cotizan mucho menos que los hombres, con lo cual van a tener menos posibilidades de acceder a prestaciones futuras, a un desempleo, a una jubilación, a una prestación por baja, por ejemplo. Las mujeres van a tener muchas más dificultades para acceder a ciertos beneficios cuando termine o cuando se pare su actividad profesional. En cuanto a la relación estable con galerías, también nos vamos a encontrar con que las mujeres tienen sensiblemente menos relación estable con galerías. Son más las galerías que trabajan con hombres y también los precios, que es algo sobre lo que también hablamos bastante a menudo, los precios son inferiores, los precios de las mujeres, respecto de los precios de venta de las obras creadas por hombres. También las mujeres tienen menos contratación por parte de las galerías. Hay menos galerías que contraten por escrito a las artistas con las que trabajan, respecto de los hombres. Y, por último, una pregunta que hacíamos en aquel estudio, que era ¿cuál es su apreciación general respecto a su relación con el mercado, con el sistema del arte, etcétera? Y las mujeres mayoritariamente comentaban eso de no tengo relación con galerías y me gustaría tenerla. O sea, tengo dificultades para gestionar mi carrera, no tengo gente, no tengo profesionales que se hagan cargo de la representación de mi obra y me gustaría tenerlo. Todo esto nos lleva a unas conclusiones. Como están viendo, estoy utilizando imágenes de artistas muy representativas de nuestro panorama artístico español y, sobre todo, artistas que tienen una conciencia de género muy clara y que se representa, además, a través de sus obras. Y aquí no podía faltar nuestra Pilar Alba Racín, que ha estado esta mañana con nosotras. Entre las conclusiones que podemos mencionar, y ya con esto terminamos, es que efectivamente hay una clara precariedad que pesa más en las mujeres artistas y en todas las profesionales del ámbito del arte por encima de los hombres, que es mucho más difícil que en España. Ser artista es difícil, pero ser artista y ser mujer es doblemente difícil. Y eso conviene que lo tengamos siempre en la cabeza. En segundo lugar, que se extiende también, como digo, a muchos diferentes niveles, también el tema de las directoras de museos, que son bastante menos que los directores de museos, que cuando pensamos en las galerías, por ejemplo, nos vamos a encontrar muchos más propietarios o casi equilibrados, pero hay más propietarios y dueños de galerías que dueñas de galerías. Si bien los puestos intermedios están bastante copados por las mujeres, también nos vamos a encontrar, de nuevo, lo que estaba comentando antes, que la nueva generación de artistas y de profesionales a todos los niveles están cambiando la forma de ver las cosas, están cambiando la forma de pensar las cosas y que todo este activismo que también desarrollamos desde las asociaciones profesionales tiene que dejar la marca, tiene que dejar la impronta de la necesidad de cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de actuar, sobre todo, y que poco a poco nos hagamos más conscientes de la necesidad de equilibrar el trabajo de unas y de otros, equilibrar la visibilidad de unas y de otros y, sobre todo, de comprometernos. De comprometernos porque, como hemos dicho varias veces esta mañana, esto es una lucha que tenemos que desarrollar entre todos y todas y todas. Y cuanto más nos comprometamos todos y todas, antes conseguiremos evitar esa desigualdad. Muchas gracias. A continuación, intervendrá el segundo hombre y último de este foro, Marc Baudet, que es importantísimo porque es el encargado de las compras y adquisiciones del Ministerio de Cultura de Francia. Bueno, Marc es el director del área de creación del Centro Nacional de Artes Plásticas, dependiente del Ministerio de Cultura en París, la DEFENS, desde 2015. Bueno, desde aquí su misión es coordinar la actividad de los servicios de adquisiciones y encargos de apoyo a la creación y diseño gráfico. Marc Baudet, que es licenciado en filosofía, ingresó en el Ministerio francés de Cultura en 1991 y, antes de formar parte del EFNAP, ha trabajado como consejero para las artes plásticas en diversos museos regionales. En paralelo a todo esto, ha producido documentales radiofónicos, lo cual es muy interesante para la mesa, entre 1989 y 2020, y ha colaborado con la revista Arce Estudio hasta 1991. Gracias. Bonjour a todos y a todas. Je remercie l'Institut français d'avoir invité le Centro Nacional des Arts Plásticas a participé à cette journée d'études. Je représente la directrice du CNAP, qui s'appelle Béatrice Salmon, qui ne pouvait pas être aujourd'hui à Séville avec vous. Et je dois dire pour l'anecdote que le Centre National des Arts Plásticas, qui est un établissement public du ministère de la Culture, a été dirigé à sa création par une femme, puis par deux hommes, puis maintenant de nouveau par une femme. Donc je vais essayer de vous parler des bonnes pratiques et de vous décrire quelle est la vie de cet établissement et comment nous essayons d'arriver à la parité. J'ai quelques chiffres à vous transmettre. Donc notre slogan, c'est de dire que le Centre National des Arts Plástiques soutient l'art contemporain depuis 1791. Il se trouve que nous sommes les héritiers, si je puis dire, des collections royales, puis républicaines, qui permettent aux artistes d'être vus et montrés dans les musées en France et dans les différentes expositions. Donc on a l'habitude de dire que nous sommes un opérateur du ministère de la Culture, puisque nous gérons plusieurs choses. Notre principale mission est de soutenir la création contemporaine pour ce qui concerne ce qu'on appelle la scène française, c'est-à-dire les artistes qui sont soit français, de passeport, soit qui vivent en France et qui y travaillent de manière régulière. Nous couvrons tous les secteurs des arts que l'on appelle aujourd'hui visuels. Donc, comme il a été rappelé dans la petite présentation, nous acquérons des œuvres et nous les acquérons par différentes formes, soit des achats, soit des commandes, soit des libéralités, c'est-à-dire des dons. Ensuite, ces collections sont inaliénables, comme celles des musées nationaux, et nous les gérons. Donc notre collection rassemble depuis le XVIIIe siècle plus de 100 000 œuvres, et elles se constituent, comme je t'ai déjà dit, auprès d'artistes vivants. En gros, ce sont 60 000 œuvres qui sont déposées depuis le XIXe siècle dans différentes institutions, les musées, les fonds régionaux d'art contemporain, des églises, des administrations, parfois dans l'espace public. Et chaque année, ce sont environ 2 000 œuvres qui circulent depuis nos réserves vers des lieux d'exposition. Sur cette diapositive, j'évoque les missions de soutien direct auprès des artistes et des professionnels du secteur. Donc nous soutenons les artistes, à la fois par des acquisitions, puisque nous considérons qu'acquérir une œuvre, c'est une manière de soutenir les artistes. Nous les acquérons soit directement auprès des artistes, soit auprès de galeries. Et nous leur apportons aussi des soutiens pour réaliser des projets. Je vais faire un petit pas de côté pour vous parler du CNAP. Vous voyez l'organigramme, qui est en gros divisé en deux pôles importants. Le pôle collection, qui gère l'ensemble de la collection. Le pôle création, que j'ai l'honneur de diriger. Et puis les services, qui sont les services de coordination et d'administration de l'établissement. Alors il me semblait important de rappeler que dans notre établissement, nous sommes une forte proportion de femmes, si je puis dire. Puisque sur 77 personnes qui y travaillent, 70% sont des femmes. On voit là en gros les évolutions sur les trois années passées. Alors, cette répartition des effectifs entre hommes et femmes est régi là aussi par des textes qui nous permettent de travailler de manière, je dirais, fusionnelle. Donc pour ce qui concerne les artistes, là je vous présente les répartitions hommes-femmes dans les arts visuels d'une manière générale. Donc vous voyez qu'en 2001, on avait 37% de femmes qui étaient répertoriées par les organisations professionnelles et 53% d'hommes. On voit qu'en 2017, donc 16 ans plus tard, les choses sont à peu près égales. Et ça correspond en gros à la répartition, enfin je dis en gros, puisque si on regarde la population de l'Union européenne, en fait, les femmes sont plus nombreuses, 51%, et les hommes sont moins nombreux, puisqu'il n'y en a que 49%. Pardon, oui c'est ça. Et donc on retrouve la même répartition en gros chez les artistes. Pour des catégories particulières, et on a évoqué ça un peu en filigrane ce matin, il y a certaines professions qui sont plus féminines que d'autres. Ce n'est pas le cas, par exemple, de la photographie, où la part des femmes, même si on voit qu'elle augmente entre 2016 et 2018, elle reste inférieure à la part des hommes. Là, je vous montre une petite image pour vous rappeler qu'il y a quand même un état d'esprit à faire évoluer. Et je suis parti d'une anecdote, alors que j'étais en train de préparer cette intervention, j'ai reçu une demande d'une étudiante qui faisait un travail sur une commande, qui était une commande liée à ce qu'on appelle le médium textile. Et elle me demandait, en gros, parmi ces questions, est-ce que pour acquérir des femmes, il faut acquérir des médiums textiles ? Donc je trouve que c'est un peu stigmatisant pour les artistes femmes. Et je me dis qu'il faut quand même faire évoluer les esprits sur cette profession artistique. Là, je vous montre une autre diapositive, qui est en quelque sorte un prélèvement que j'ai fait de manière au hasard. J'ai entré dans notre moteur de recherche sur la collection de critères, photographie et femme. Et on voit, en gros, qu'il apparaissent à égalité des photographes femmes et des photographes hommes. C'est un hasard total. Sur la collection du CNAP. Donc une collection, je le rappelle, qui existe depuis le XVIIIe siècle. On compte, je l'ai dit, 107 000 œuvres de 21 336 artistes. Et comme vous le voyez, en effet, les femmes artistes sont très nettement sous-représentées. Et ça, c'est une situation historique qu'il faut constater et avec laquelle nous devons travailler. Je vous montre ici un tableau de Hortense Odecourt-Lescaux, qui est le premier tableau d'une femme acquis en 1813 par les collections publiques. Alors, je vais maintenant passer aux questions qui sont liées à la parité sur la manière dont, aujourd'hui, nous travaillons pour tendre à cette parité. Je vous présente cette petite image qui est, là aussi, une œuvre. Je ne montrerai que des œuvres d'artistes femmes, qui est peut-être significative d'une situation. Je vous en montre une suivante, qui est peut-être ce que nous devrions constater, la mort du père, si on interprète cette photographie de Nan Goldin, qui, elle, a été acquise en 1989. Alors, comment nous fonctionnons ? En fait, on a une commission qui est compétente sur tous les secteurs de collection du CNAP. Il y en a trois. Un secteur qu'on appelle art plastique, un secteur qui est celui de la photographie et des images animées, et un secteur qui est plus celui du design, des arts décoratifs et des métiers d'art. Les commissions sont toutes composées, enfin, la commission est composée d'une seule manière, six membres de droit qui sont, en gros, des représentants de l'institution. Il s'agit d'hommes ou de femmes qui siègent, non pas intuitus personnels, comme on dit, mais qui siègent pour représenter le musée d'art moderne, par exemple, du Centre Pompidou, qui siègent à notre commission, pour représenter le ministre de la Culture et pour représenter l'établissement. Et parmi les membres invités, qu'on appelle personnalités qualifiées, dans les trois secteurs de collection qui sont concernés, on a des personnalités à parité, quatre hommes et quatre femmes, dont toujours un artiste homme et une artiste femme. Là, je vous montre l'évolution des acquisitions avec trois courbes. Et vous voyez que, parfois, la courbe la plus en haut est celle qui représente les acquisitions des hommes. La courbe la plus basse est celle qui représente les acquisitions de groupes ou de collectifs, puisque, parfois, on est obligé de considérer qu'il ne s'agit ni d'hommes ni de femmes, mais d'un groupe représenté, parfois, à parité, par des hommes et des femmes, parfois, que par des femmes, parfois, que par des hommes. Donc, on voit une évolution quand même. C'est la courbe bleue du milieu qui est l'acquisition des femmes. Les pics correspondent parfois à des opérations spéciales, comme en 2020, où on a eu des crédits supplémentaires en raison de la crise sanitaire qui nous ont permis de faire des acquisitions. Et pour le coup, sans se donner de quotas particuliers, puisque ça, ce n'est pas dans nos critères. On travaille pour une collection patrimoniale, donc on travaille sur les œuvres elles-mêmes. Avant de regarder de qui en est l'auteur, les femmes commencent à gagner du terrain sur les hommes. Je vous montre une œuvre d'Alexandra Birken qui a été acquise en 2018. Sur la diapositive suivante, je vous montre la parité en secteur d'activité. Donc, on voit les colonnes bleues. J'ai fait exprès de ne pas mettre des couleurs stigmatisantes, je dirais. Les colonnes bleues sont les femmes. Donc, en art plastique, on voit qu'en 2021, on a acquis nettement plus de femmes que d'hommes et que les groupes restent, eux, à peu près stables sur les trois secteurs d'activité de la collection. Alors, il nous arrive parfois de mettre en place des mesures spécifiques. Et c'est le cas, par exemple, sur la photographie. Pour revenir à ce que je disais en début de présentation, les femmes étant les moins nombreuses en photographie, on se débrouille pour essayer d'en acquérir un peu plus. C'est au moment de Paris Photo, qui est la foire internationale de la photographie en France. On a fait des acquisitions spécifiquement réservées aux artistes femmes. Il faut savoir que, par rapport aux directives qui nous sont données, notre établissement répond à un contrat d'objectifs et de performances. Et là, vous voyez donc les objectifs en termes de parité par des artistes femmes. Et on est aujourd'hui à 54% d'artistes femmes acquises, ce qui me semble être un bon chiffre, et en tout cas qui est supérieur aux objectifs qui nous ont été donnés en début de mise en place de ce contrat qui est un contrat toujours triennal et qui sera renouvelé à partir de l'année prochaine. Je vous montre poursuivre dans le secteur des arts décoratifs, design et déco, et métier d'art, pardon, une acquisition de trois œuvres d'une artiste femme. Et je vais maintenant vous parler du travail qui est fait par le Centre national des arts plastiques pour repérer les artistes femmes et les rendre plus visibles dans sa collection. On a ce qui s'appelle une bourse curatoriale, qui est une bourse qui est proposée à des chercheurs ou des chercheuses en théorie et en critique d'art sur la collection elle-même. Et on a soutenu une première étude qui a fait l'objet après d'une publication qui s'appelle Les Flâneuses, qui était un travail censé, recensé, pardon, qui recensait les artistes femmes dans la collection autour des... Il faut que j'aille très très vite. Qui était présente dans la collection, donc ça donne lieu à une publication. On a un autre projet qui s'appelle La Houle, qui était aussi un repérage des artistes femmes qui là aussi donne lieu à une publication et à des échanges avec l'association EOR qui interviendra, je crois, dans cette table ronde. Alors je passe très vite. Je vous montre donc des acquisitions d'artistes femmes. Barbara Kruger, qui est donc une artiste qui n'est pas de la scène française, mais qui pouvait aussi entrer dans nos collections. Mimosa Echar, qui est une jeune artiste qui a fait sa première entrée dans la collection d'il y a 4 ans. Je vous parlerai ensuite d'une commande qui s'appelle La Vibonne, qui était une artiste, là où une commande, pardon, à des artistes réservés aux artistes femmes mis en place durant le confinement, là aussi, pour aider les artistes, puisqu'on sait qu'il s'agit de celles, des artistes qui souffrent peut-être le plus de la précarité. Je vais terminer alors très très vite. Donc là, c'était que des artistes femmes, les bénéficiaires, les lauréates, que des artistes femmes et des théoriciennes ou des expertes femmes qui étaient dans le jury. Sur le soutien à la création, qui est l'autre volet, on a soutenu par exemple des livres qui sont consacrés à l'histoire des artistes femmes. Je vous indique qu'en 2001, le rapport entre les aides apportées aux artistes femmes est de 53% pour les femmes et de 47% pour les hommes. Sur la répartition des bénéficiaires, ça, pardon, c'était les demandeurs, 55% des femmes, 45% des hommes. Là, j'avais une courbe où on voyait la progression, c'est la barre du milieu qui est toute droite, qui montrait que les genres augmentaient. Bon, écoutez, je termine rapidement. Je répondrai éventuellement à des questions. Merci de votre écoute. Merci, Marc. Entiendo que son 107.000 obras, pero le temps est igual pour tous et toutes. A continuation, c'est le tour de Tonia Trujillo, qui est artiste, comissaire et gesteure culturelle. Bien, pues, Tonia… Un segundito, te doy rápido el… Tonia nació en Córdoba, en 64, es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y en 2017 creó el Centro de Arte y Creación Contemporánea 13 Espacio Arte en Sevilla para dar cabida a todo tipo de manifestaciones artísticas y, especialmente, está comprometida con el arte de las mujeres, el audiovisual contemporáneo y el cine. Es la comisaria de grandes artistas de esta ciudad. Ana Johnson ha sido una de las más recientes. De profunda ideología y compromiso feminista, todo su trabajo se enmarca en la lucha contra el sistema patriarcal establecido. Sin embargo, su ponencia, que podría abarcar los tres ámbitos, se va a dedicar más expresamente al tema del asociacionismo. Y, Marc, vamos… Sí, efectivamente. Bueno, en principio, muchísimas gracias por organizar estas jornadas y por invitarnos a Marí, no sé si está por aquí, a invitarnos a presentar la herramienta que desde MAP hemos diseñado con el objeto de conseguir que poco a poco entre todos y con la colaboración de los museos y centros de arte podamos llegar a lograr que la igualdad sea una realidad. En los museos, claro. Entonces, en primer lugar, me gustaría ponerles un poco en antecedentes de cómo surgió la herramienta y cómo surgió la necesidad en la asociación de realizar esta herramienta. Desde su creación en 2009, MAP ha liderado el debate sobre las causas y los procesos que han contribuido y siguen contribuyendo a perpetuar la brecha de género y la situación de desigualdad que afecta a las mujeres en el sistema del arte. En este sentido, nuestro principal objetivo y función como asociación ha sido la de actuar como observatorio de esta situación. Este observatorio aglutina diversas formas de investigar la desigualdad y desde distintos niveles para ofrecer medidas de corrección y propuestas de soluciones. Como hemos visto esta mañana, pues trabajamos desde el Observatorio de Género del Ministerio de Cultura y Deportes, desde las Mesas Sectoriales de Arte Contemporáneo y también desde nuestro observatorio propio. Este observatorio propio analiza, evalúa y genera datos en formato de informes, comunicados y denuncias donde se evidencia esta desigualdad en la presencia y el papel de las mujeres en las artes visuales. Revisamos también el cumplimiento de la Ley de Igualdad de 2007, que ya se ha hablado de ella esta mañana, y de las buenas prácticas en este sector. Bueno, pues ahora entramos en lo que es la herramienta. Toda esta investigación desde nuestro observatorio evidenció que había una discrepancia entre la percepción que tenían en los museos sobre su actividad en igualdad y la realidad que estaba ocurriendo. Y, por otra parte, también evidenció la necesidad de realizar un análisis profundo de todos los aspectos y ámbitos del museo. Por tanto, la herramienta es un instrumento que más ofrece a los museos como un autodiagnóstico que ellos hacen y que está en formato de cuestionario que tiene 61 preguntas y que estas preguntas recogen los puntos claves de la situación de desigualdad o de igualdad en los museos. La herramienta está disponible en la web de Mabla, pueden realizar todos los museos que lo deseen, es gratuita, tiene un uso muy sencillo, se puede cumplimentar en diferentes sesiones, se puede imprimir previamente para facilitar el trabajo de recopilación de datos y de estudio, de reflexión, antes de cumplimentarlo. Las respuestas se pueden modificar hasta el momento anterior al envío, no es imprescindible responder a todas las preguntas y una vez finalizado el cuestionario, el museo recibe un archivo en el que están todas las respuestas, todas las valoraciones y todos los comentarios a los resultados que han obtenido. Por último, también se pueden hacer sucesivos autodiagnósticos, lo cual recomendamos para poder cada dos o tres años el museo ver en qué partes han mejorado y cuáles cuestiones deberían de seguir mejorando. Desde el apoyo y el acompañamiento a los museos y centros de arte, para que ellos mismos se puedan analizar el nivel de cumplimiento de la ley de igualdad y las líneas de trabajo si están dentro de la perspectiva de género, los objetivos que persigue la herramienta son, por un lado, facilitar la reflexión sobre la planificación y la generación de una mirada crítica sobre los museos y centros de arte, impulsar el compromiso con la igualdad de género desde los museos para que este compromiso impregne tanto las decisiones de las personas que componen el equipo directivo como luego ya la representación de las obras en las entidades y mejorar la gestión de los museos y centros de arte en relación a la igualdad de género. Los criterios que se han utilizado a la hora de realizar, que se han tenido que determinar a la hora de realizar la herramienta y que estos criterios son los que están incluidos en cada una de las preguntas, son ocho, tres criterios fundamentales y cinco complementarios y todos en relación a la variable de género. Los criterios fundamentales que se han recogido de los trabajos de Nancy Fraser son la redistribución que trabaja por la consecución de la igualdad socioeconómica que hablábamos antes, la igualdad salarial, la de condiciones sociales y relevancia social, el reconocimiento, que trabaja por conseguir la equidad entre los géneros con acciones positivas de género y para conseguir una presencia y recuperación de las obras de las mujeres en los museos, y el de representación, que trabaja para evitar la devaluación de los géneros y de otros grupos sociales, posibilitando una ruptura de la mirada hegemónica y creando posibles narrativas críticas en igualdad y su puesta en valor. Por último, los cinco criterios complementarios serían la diversidad, la autonomía, la participación, la adecuación al diseño y la proximidad. Esta sería una visualización de estos criterios fundamentales y complementarios una vez que hemos realizado, el museo ha realizado la herramienta, ha contestado a todas las preguntas y aquí se verían los criterios y al pincharlo se despliega y se pueden ver los resultados y la definición de cada criterio. Las fases que en la investigación se han determinado que son las convenientes para poder aplicar el autodiagnóstico correctamente, pues serían primero una designación, se designarían a las personas responsables de realizar el cuestionario, habría una segunda fase de recopilación de datos y de información de los últimos dos o tres años de gestión que van a responder a esas 61 preguntas del cuestionario, después vendría una fase de interpretación de los resultados sobre los aspectos del museo que se han considerado que funcionan y los que necesitan mejorarse, una fase de planificación, es decir, para aplicar esos elementos correctores que puedan corregir los resultados que hemos obtenido en la fase anterior. Luego tendríamos una fase de intervención ya y acción sobre la entidad en la que se determinan los responsables de realizar esa intervención, los plazos de aplicación, los recursos necesarios y el seguimiento y la implementación. Y, por último, como hemos dicho antes, pues de forma periódica, volver a hacer el autodiagnóstico para revisar la situación en igualdad. Esto sería una visualización de cómo es la herramienta por dentro. Es muy facilita. Tenemos un breve mensaje de bienvenida y unas indicaciones de uso y ya tendremos el cuestionario que se divide en cinco bloques donde se analizan los distintos ámbitos del museo, como las cuestiones generales, las actividades que se realizan, los objetos o bienes culturales que contiene el museo, las exposiciones, la comunicación y dentro de cada uno de estos bloques, al desplegarlo, pues aparecen las preguntas y siempre hay una opción de un comentario opcional para matizar la respuesta. Una vez que se termina, pues se envía el cuestionario y la herramienta nos remite, como hemos dicho antes, los resultados a través de los criterios. Aquí hemos abierto, hemos desplegado uno de los criterios donde aparece la definición, la valoración de ese criterio y el comentario que se ofrece. Estos comentarios se han realizado a través de grupos de expertas en el sector cultural y en las artes visuales que han ofrecido su visión y su apoyo en el trabajo de toda la realización de la herramienta. Y al final, como hemos dicho, se puede descargar el PDF donde aparecen todas las respuestas, los resultados y las valoraciones. Para la difusión y para la promoción de toda la herramienta de autodiagnóstico, se ha realizado un amplio trabajo de información a los museos. De todas las cartas que se han enviado, se ha recibido a todos los museos del territorio español, se han recibido un 30% de respuestas positivas de seis comunidades autónomas. Y ahora mismo, en la actualidad, hay 32 museos que están realizando el autodiagnóstico y de esos 32, el 31% ya lo han finalizado. Esto sería una relación de los museos que ahora mismo están inmersos en la realización del autodiagnóstico o ya han terminado. Por último, queremos resaltar tres ideas fundamentales que con la herramienta desde MAD ofrecemos oportunidades de análisis, reflexión y cambio, de conocernos mejor e ir más allá de la costumbre, de ser conscientes de aspectos que hasta ese momento no se había tenido en cuenta y de abrir nuevos horizontes de trabajo. La segunda idea sería que desde MAD acompañamos en el proceso de autodiagnóstico, nos ponemos a disposición de la persona que está encargada de realizarlo para resolver todas sus dudas y ayudarla en las dificultades que se le presenten. Y por último, creemos que es un trabajo conjunto y de participación que hace del autodiagnóstico una herramienta viva y permeable a la experiencia de los museos. Como conclusión, diríamos que desde la presentación del proyecto de autodiagnóstico para la igualdad de museos y centros de arte que presentamos en el foro MAP de 2019, el proyecto ha tenido una gran repercusión tanto nacional como internacional y una gran acogida, lo que nos lleva a entender que hay una necesidad que existe en la sociedad y en el sector del arte, en el sistema del arte, de contar con unos museos más plurales e igualitarios. Entonces, creemos que conseguir que las prácticas de estas instituciones sean ejemplos de equidad es una tarea urgente y que entre todas y todos debemos de conseguir. Gracias. Muchísimas gracias, Tonia. Vamos ya con la última interviniente de esta mesa que va a entrar por Zoom. Es Matilda Tachica, comisaria de Exposiciones y Crítica de Arte Independiente, pero además es la encargada de los programas científicos para la asociación EWARE, cofundada y dirigida por Camille Morinot, en la que pilota las acciones y las publicaciones sobre artistas mujeres de los siglos XIX y XX. Tanto la presentación que acaba de hacer Tonia de la herramienta de la MAP como la presentación de ahora que va a hacer Matilda son esenciales para este foro por la información que van a compartir de algo que podemos poner en práctica en todos los países participantes. Hola. Hola, Matilda. Sí, bonjour. ¿Me entendéis? Sí, súper. Sí, sí, perfecto. ¿Me entendéis? ¿Me oyes tú? Sí. ¿Están viendo mi presentación? Estoy en la presentación. Ok. Sí. ¿Ves a ver mi presentación? Sí, sí. ¿Ceo es bueno? D'accord. Bueno, yo voy a hablar en francés. Espano no es una lengua que me maítrisa. muchas gracias por esta presentación y gracias también a María Grandjean-Maza directriz de la Universidad de Séville por su invitación yo estoy muy ravi de hacer parte de esta jornada fascinante como toda nuestra asociación EWARE y habría adorado estar con ustedes para asistir a toda la jornada pero nuestra equipe siendo pequeña yo estoy presa por otras obligaciones y otras urgencias que no me han permitido me absentar de la jornada durante una jornada entera yo me presento rápidamente yo me llamo Matilda Tachitska y soy responsable del programa científico EWARE Archives of Women Artists Research and Exhibitions EWARE es una asociación de 1901 a but no lucrativo fundada en Francia en 2014 por Camille Morino que es historien de l'art commissario de la exposición especialista del artista de la jornada de las artistas de la jornada la gran ambición científica de la jornada EWARE es de reescribir la historia de la jornada de manera paritae y de reemplazar las artistas mujeres en el mismo plano que sus homólogos masculinos y de hacer conocer sus obras. Si no hablamos de las artistas hombres, sino que hablamos de las artistas mujeres, es que las artistas se entienden más por defecto, malvamente, a los masculinos en la historia de la arte consacrada, como nosotros enseñamos, malvamente, muy souvent, aún hoy. Para darles un ejemplo, cuando nos demandamos a alguien en la calle de citar algunos artistas, algunos artistas más conocidos, en general, el público no hará nada más a citar los nombres de Picasso, Matisse, Dali, Pollock. Pero cuando nos decimos que queremos hablar exclusivamente de grandes artistas mujeres, la cuestión se conviene mucho más difícil. ¿Por qué? Pues, primero, porque las artistas mujeres no son siempre tan visibles. Nosotros no hemos alcanzado la paridad. Lo que todos mis colegas han dicho desde este mañana, de hecho, en sus presentaciones, nosotros no hemos alcanzado la paridad en la mayor parte de las artes, ni en las exposiciones collectivas, ni en las programas generales de los museos de exposición, lo que también era el tema de la tabla ronda de este mañana. Y una de las razones de esta exclusión es justamente el falta de información accesible sobre las artistas mujeres. Y, por lo que nos entraremos aquí en una lógica que es la de que nos muestes no muestes lo que conocemos y estudiamos lo que nos muestes, lo que nos muestes, lo que nos muestes. Entonces, es muy difícil de salir de esta lógica. Hoy en día, entendemos, por lo que, ahora, el argumento diciendo que, en esta exposición, las artistas mujeres eran minoritarias, porque, appártamente, no eran tan numerosas en tal o tal movimiento artístico. Y, por lo que, A.W.E.R. s'efforce de demostrar que estas suposiciones son absolutamente falsas. La gran mission de nuestra asociación es de crear y de difusir de información sobre las artistas mujeres que han trabajado en el XIX y al XX y a los siglos, y eso en el mundo entero. No, no se volverá en este curso exposición sobre los números que ya mencionados por mis compañeros en el principio de esta jornada de estudio. Justo para completar, algunos números no franceses, porque yo sé que Agnès Salle había mostrado los resultados de los observadores del Ministerio de la Cultura de la Francia, estos números para mostrarles que el problema, por supuesto, va bien en delá del contexto europeo. Y, algunos números americanos para mostrarles, por ejemplo, la composición proporcional de la colección de los museos en Estados Unidos. Y, a la exclusión de las mujeres en el centro de las instituciones y del mercado de la arte, se añadieron también otras exclusiones. Y, a la exclusión, así, los artistas mujeres noires o autochtones, serán, por ejemplo, más invisibilizados que los artistas mujeres blancas. Y, es importante de s'en souvenir. Si la tendencia general es en hausse, el backlash no es más allá. Y, hay que observar y encorager las instituciones para que ellas se mantienen una programación realmente paritiva. Y, hay que hacer, por supuesto, a nivel institucional, a través de las políticas públicas nacionales. Y, a Ewer, trabajamos, de manera regular, con el Ministerio de la Cultura y sus instituciones, como el CNAP, por ejemplo, que nos venimos de escuchar una presentación. Pero el mundo asociativo tiene, por supuesto, un rol importante a jugar. Para eso, también, para entender esta exclusión de las mujeres, es importante, por supuesto, de ver la historia de la arte y de la ver de una manera crítica. Es decir, la historia de la arte no es un recito objetivo. Y, por supuesto, hay que ser consciente de la existencia de los mayores poderosos que entran los artistas y de la frecuencia frecuente de los autores y autrices durante nuestra historia. En cuanto a las condiciones económicas y sociales, de la formación de los artistas, de la producción de sus obras, de las voces que menean hacia el successo o, justamente, el falta de reconocimiento final. Y, justo para dar un ejemplo rápido, porque este ejemplo es común de todo el mundo, la famosa historia de l'art de Ernst Gombrich, el libro el más reproducido en lo que se trata de los manuels de la historia de la arte, en su primera edición de 1950, no contiene ningún, ningún año, de artistas femeninas. Y, por supuesto, no entiendo por qué es tan difícil de establecer las carrieras de los artistas contemporánees cuando la historia de la arte es ya escrita de tal manera. Pero, retornamos a Ewer. En 2009, en Francia, al Museo Nacional de Art Moderno del Centro Pompidou, a lieu una exposición co-organizada por Camille Morino, que, a la época, es conservadora en este museo. Camille Morino, que vous avez entendue, es la futura fondatrice et directrice d'Ewer. Esta exposición, c'est un accrochage de collection du musée, s'intitule Elle au Centro Pompidou, et elle présente plus de 300 artistes et 1 000 œuvres. Il s'agit d'une véritable réécriture de l'art moderne du XXe siècle en Europe et dans le monde, et une démonstration de nombre, selon Camille Morino, pour qui cette exposition constitue, dans le contexte français, on parle du contexte français parce que d'autres pays ont d'autres exemples similaires, pour Camille Morino, dans le contexte français, cette exposition constitue un point de non-retour. Un autre moment important est aussi la publication, en 2013, sous la direction de la militante féministe Antoinette Fouque, du Dictionnaire universel des créatrices, qui ne contient pas que des noms d'artistes plasticiennes, femmes, mais aussi des écrivaines, des musiciennes, des poétesses, des savantes. Mais ces deux moments constituent le point de départ, je pourrais dire, d'EWARE, car nous naissons à la croisée de ces deux initiatives. Notre dictionnaire d'artistes femmes, empruntant dans les premières années de l'association, des textes à ce dictionnaire, publié par les éditions des femmes. Et donc, notre association a aujourd'hui pour objet la création, l'indexation et la diffusion de l'information sur les artistes femmes du 19e siècle depuis l'année dernière et du 20e siècle depuis notre création. Et cela dans le monde entier, grâce à des partenariats que nous tissons avec des musées, des universités, des instituts de recherche. On travaille aussi avec les marchés de l'art, notamment avec des poires d'art contemporain. Et donc, notre association propose des outils gratuits, de la gratuité très importante pour nous. Et bilingue, le bilinguisme est aussi important, c'est-à-dire que nos contenus sont en français et en anglais. Et ces outils sont destinés aussi bien aux professionnels du monde de l'art qu'au grand public. Donc, aujourd'hui, sur notre site, on a près de 900 notices biographiques, bilingues, en français et en anglais, avec cette possibilité de réaliser une recherche par mot-clé, par pays, par des courants artistiques, par des périodes définies. Donc, c'est un outil extrêmement facile à utiliser, qui, d'une certaine manière, est le meilleur argument contre les personnes qui essaieraient encore de justifier le manque de visibilité d'artistes femmes dans certaines expositions historiques. Il suffit d'entrer sur le site EWARE pour retrouver les artistes femmes pubistes, surréalistes, abstraites, géométriques, de l'abstraction gestuelle, etc. Voilà, pour donner quelques exemples. Nous développons aussi des programmes scientifiques pour créer et diffuser des connaissances sur des scènes artistiques, jusque-là, peu représentées, dans le monde de l'art, dans nos institutions et dans l'enseignement. Nous avons travaillé et continuerons, bien sûr, de travailler sur les artistes du continent africain, sur les artistes caribéennes, par exemple, où, en ce moment, on est en train de développer un programme de recherche avec le Clark Art Institute aux États-Unis sur les artistes noirs et autochtones des Amériques, des deux Amériques et, justement, des Caraïbes. Donc, vous voyez, c'est un vaste programme pour pouvoir, justement, travailler de manière large et, je dirais, mondiale et donc faire appel à des spécialistes du monde entier parce que EWARE n'est pas, en soi, toujours créateur de contenu et de connaissances. Nous sommes aussi une plateforme de diffusion et donc nous faisons appel à des spécialistes du monde entier, des scènes artistiques et des artistes femmes dans des contextes très particuliers. Nous avons, par exemple, pour cela, développé un réseau que nous appelons TIM, qui est un réseau d'universitaires, professeurs, enseignantes, qui encadrent chacune un groupe d'étudiants, mais plus souvent, ce sont des étudiantes, qui, donc, écrivent pour notre site des textes, notamment des entrées biographiques sur les artistes femmes de ces différentes régions du monde. Par exemple, on a des membres en Amérique latine, notamment en Argentine, mais aussi en Europe centrale, par exemple en Pologne, mais qui travaillent aussi sur d'autres pays de cette région de l'Europe, en Turquie, en Afrique du Sud, etc. Et je souligne aussi, parce que c'est très important pour EOR, que ce programme, que tous les membres de TIM, y compris les étudiants, sont rémunérés pour leur travail. Voilà, je passe vite, parce qu'il y aura une autre présentation à ce sujet, faite par Patricia Maiaio, qui est une des membres de TIM, justement. On organise aussi des colloques internationaux avec des étudiants et, pardon, avec des universités, mais aussi des musées. Globalement, EOR se situe à la croisée de tous ces mondes, à la fois le monde universitaire, le monde de recherche, mais aussi le monde des musées, le monde institutionnel, et aussi du grand public, car nous créons des outils de vulgarisation, de démocratisation, de médiation culturelle, tels que les films pour enfants ou les podcasts. Voilà. En plus de tout ça, nous publions aussi des livres, que ce soit dans le cadre du Prix EOR, avec Manuela Edition, qui est une éditrice parisienne, ou nos propres livres, qui sont des actes de nos colloques. Nous venons d'ouvrir un centre de documentation et de recherche à la ville à Vassiliev, dans le 15e arrondissement, à Montparnasse, à Paris, qui se trouve donc dans l'ancien atelier et académie de l'artiste Marie Vassiliev, Maria Vassilieva, où elle a enseigné, où elle a créé, et où elle a aussi tenu une cantine pour les artistes et intellectuels durant la Première Guerre mondiale. Enfin, chaque année, avec le ministère de la Culture et grâce au soutien de l'un de nos mécènes, nous organisons le Prix EOR, qui lui est destiné à la scène actuelle de l'art, dans le cadre duquel nous remettons le Prix d'honneur à une artiste confirmée. Et donc cette année, c'était Laura Lamiel. Et nous venons de créer un nouveau prix cette année, le Prix Nouveau Regard. Et je vois une erreur parce qu'il y a doublement le nom de Laura Lamiel. Le Prix Nouveau Regard a été donné à Myriam Miindou, une artiste franco-gabonaise qui, dans le cadre de ce prix, pourra partir en résidence à New York et être accompagnée à la fois par le réseau de résidence Villa Albertine, qui est un réseau français, mais aussi la galerie historique féministe new-yorkaise qui est la R-A-I-R gallery de New York. Donc, pour conclure, je voulais vous lire cette citation de Marie Bashkir-Tsef, publiée dans le journal féministe La Citoyenne en 1881. On nous demande, avec une indulgente ironie, combien il y a eu de grandes artistes femmes. Et monsieur, il y en a eu, et c'est étonnant, vu les difficultés énormes qu'elles rencontrent. Et donc, les artistes femmes ont été nombreuses et présentes dans tous les mouvements artistiques, ce que l'association EOR démontre à travers son action quotidienne. Merci. Merci beaucoup, Matilda. Tenemos cinco minutos para el debate. Matilda, te quedas también con nosotros para el debate. Yo tengo una duda si la herramienta de MAP está disponible para el extranjero, también, de la misma manera que WEIR… Que sí, por supuesto, además, pues eso nos gustaría muchísimo que hubiera un acuerdo de colaboración, una sesión de alguna manera que la herramienta se pudiera internacionalizar y pudiera ser utilizada. De hecho, bueno, ya nos han contactado museos de Latinoamérica y algunos también europeos de que, bueno, pues querían utilizar o ver de qué manera podían adaptar incluso, porque también depende de la tipología del museo, puede ser que algunos aspectos que se preguntan en el cuestionario, pues no, ellos no lo realizan, pero bueno, adaptarlo de alguna manera para que efectivamente puedan implementarla en todos los museos. Sí, sí. Perfecto. ¿Alguien del público? Sí. Esther. Sí, muchas gracias por las participaciones. Yo quería preguntarle a Matilda quién financia el proyecto AWARE primero y también… ¿Se me oye? Es que no te he oído. Quería preguntarle a Matilda que quién financia el proyecto AWARE y también quería preguntarle si tienen, si trabajan con alguna institución en España académica o no académica que les nutra de información de artistas andaluzas o españolas porque desde MAF se están poniendo en marcha herramientas cercanas a las que vosotros tenéis en el sentido de investigar y visibilizar artistas, mujeres, bueno, nosotros lo estamos haciendo en Andalucía pero eso se está haciendo en toda España y tal y me gustaría saber si colaboran ya con centros aquí. Gracias. Si j'ai bien compris, hay dos preguntas, una sobre el financiamiento y la otra sobre nuestra colaboración con las instituciones españolas. ¿Es eso? Sí, correcto. D'accord. Gracias. que nos permiten a la asociación de existir y de vivir, resta a encontrar gracias a los mécénatos privados. Entonces, una parte de nuestro tiempo de trabajo es también consacrado a esta lourda taja de encontrar de l'argent para poder funcionar. Entonces, entre nuestros mécénos historicos, hay la marca Chanel, que en realidad ha sido un de nuestros mécénos fundadores y que ha acompañado la asociación en sus principios, y que ha permitido a la asociación de tomar una forma, diría, más institucional. Pero hay otros mécénos, hay muchos mécénos que nos apoyen, y más, más, en los proyectos particulares sobre los que nos trabajamos. Y luego, en cuanto a nuestro lien institucional con la España, Entonces, nosotros no trabajamos en este momento con un museo español en particular. Nosotros hemos tenido un lien con la Reina Sofia, porque el director ha sido a dos reprises en los júris del EWARE que nos remettemos cada año. Y, de hecho, estoy en este momento, en relación con Mav, también con tus compañeros de Mav, porque tenemos una ambición a EWARE, un proyecto que espero que podamos realizar, de crear un reso de asociaciones que trabajan sobre las artistas femeninas a la edición europeana, y de obtener una ayuda europea en el campo de subvenciones europeas creativas para desarrollar un proyecto común sobre las artistas femeninas, y sobre las escritas sobre las artistas femeninas en Europa. Me siento que tengo que hablar en inglés, si eso está bien con ustedes. Es muy agradable de conocer una persona de EWARE. Yo vi un gran proyecto que hiciste en la Diversidad Unida Exhibición en Berlín en el aeroporto. Es un art show de casi 100 muy establecidos europeos artistas. Y tú creabas un espacio para ti en ese espacio, en el aeroporto, que fue muy bien curado con muy visual boards sobre las artistas femeninas y los filósofos y los activistas, y también animaciones sobre las artistas femeninas. Y es muy accesible para el público y también para los niños, que no querían dejar ese espacio. Así que es agradable de ver a las personas detrás de eso. Así que tú hiciste una contribución fantástica a este gran show de poder en Berlín. ¿Cómo fue que fuiste que fuiste parte de eso? ¿Puedo responder en inglés o en francés? Yo voy a intentar entender. Entonces, la historia de esta colaboración es doble. L'exposition es née a la vez del foro EGALITÉ, organizado por la ONU FEMMES, que nos ha permitido, en el cadre de nuestro programa, de desarrollar este outil que es una exposición documental. No hay que todos y a quienes no han visto este proyecto, una exposición documental sobre la reescripción de la historia de l'art, la reescripción feminista de la historia de l'art, que met en avant las figuras que son las historiadoras de l'art, de los activistas, de los filósofos, de los artistas que han contribuido a esta reescripción. Y, entonces, esta exposición es née en este contexto, pero la idea de la exposición. Pero, a la misma época, Camille Morino ha sido también nombrada como comisario de la exposición DIVERSITY UNITED, con la organización alemana que ha organizado la exposición, que, entonces, ha contribuido a la creación de esta exposición, y, entonces, a su difusión y su circulación. Gracias, Matilda. Creo que vamos a tener cinco minutos de descanso para entrar ya en la última mesa. Así que vamos a dejar hasta ahí 25, perdón, a menos 25. Diez minutos, a menos 25 aquí, por favor. Gracias. Gracias.